Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy MarkedG Hoy os voy a enseñar como actualizar vuestro Miui 7 a Miui 8 de forma oficial Esta es la versión que yo tengo, vais a ver Miui global, estable Vosotros si tenéis otra, tenéis que pasar primero a una estable Vamos a ver el proceso, que el proceso es bastante sencillo, no tiene ninguna complicación Y voy a dejar todos los zip en la descripción, vale Aquí me ha saltado a mi de manera oficial, podríamos actualizarlo o vamos a hacerlo mediante otro método Tenemos que tener la ROM descargada, vale, de la caja de descripción Esta sería la mía que corresponde a la versión 3.7.7, vale La voy a coger, le doy a los tres puntitos, le damos a copiar Y la pegamos en el almacenamiento interno Y la metemos en esta carpeta que se llama dobloadded-ron Si no la tenéis, pues la creáis y pegáis aquí dentro el zip, vale Muy sencillo, ninguna complicación Mientras se carga, voy a volver a repetir lo de siempre Tenéis que partir de una estable, vale Si tenéis una ROM de igogo o de cualquier otra, tenéis que pasar una estable sí o sí Da igual que sea la 7.5.4, 7.3.7, da igual Porque os voy a dejar todos los zip para que lo hagáis E incluso la guía para que lo hagáis primero si no tenéis la estable Muy sencillo, no tiene ninguna complicación, viene súper bien explicado en HTC Mania Yo lo he hecho ya en varios dispositivos de mis familiares y no he tenido ningún tipo de problema Así que nada, una vez que ya tengamos copiada la ROM, como vais a ver ahora Nos dirigimos de nuevo a la aplicación Actualizar o vamos directamente de nuevo a Ajustes Información del teléfono Y le damos a Actualizar Y podemos actualizar de forma oficial abajo O le damos a los tres puntitos Seleccionar paquete de actualización Y nos vamos a la carpeta dobloadded Y ya pues le damos a la ROM Y le damos a Flashear Aquí abajo veis que pone Obteniendo Información Y bueno, pues una vez que ya entienda en qué versión estamos y demás Nos va a decir si queremos borrar todos los datos y demás Súper importante, ¿vale? Tirar del otro vídeo antiguo que subí Para hacer una copia de seguridad y tener ya instalada MIUI 8 ¿Vale? Si nadie sabe que es MIUI 8 Anteriormente, en mi anterior vídeo, subí un vídeo de todas las novedades que trae MIUI Y para que estéis al día y ya vais a ver que es una gran, gran, gran actualización Para un terminal de gama media Media-alta, ¿vale? Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Espero que os guste la nueva intro El nuevo diseño del canal, el nuevo logo Y este pequeño tutorial para poder actualizar a MIUI 8 Un saludo y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Hasta luego!